Buenas a todos, bienvenidos al unboxing de Metroid Samus Returns Legacy Edition. Si no se ve bien es por el sombreado que tengo grabando. En fin, creo que más o menos se tiene que ver bien y si no ya lo editaré un poco. Esto que veis en mi pulgar es una mancha de tinta de bolígrafo, así que no la hagáis ni caso. No me está entrando ninguna enfermedad rara que me vuelve la piel azul. En cualquier caso, Legacy Edition, Metroid Samus Returns, remake del Metroid 2 de la Game Boy Color. Y que parece que está siendo un juego bastante bueno después del chasco que nos llevamos con Metroid Federation Force. Que yo de hecho aún lo tengo a mitad. En fin, parece ser que este sí que es un Metroid como Dios manda de los de antes. Hecho también por un estudio español de aquí de la Tierra. Mercury Steam se llama, creo que sí, Mercury Steam, Mercury Studios o algo así, no me acuerdo. En cualquier caso, viendo pues que tenía tantas cosas buenas este Metroid o que pintaba muy bien este Metroid. He dicho, vamos a dejarnos los tokens y vamos a conseguir la edición Legacy. Que como veis es bastante grande y incluye más cosas aparte del juego en sí. Tengo que decir que lo he pedido por parte del corte inglés y me lo ha traído Seur, así que si hay algún fallo, como por ejemplo la caja que no sé, debería apreciar, pero está como un poco, veis el cambio de brillo, está como doblada. Y no sé si tendría que ser así o no, porque por este lado es completamente recta, así que cualquier defecto de la caja es culpa de Seur, lo siento, lo tengo que decir. Si no es cosa de ellos que la caja es así, pues me callo, pero no estoy seguro de ello, así que yo creo que en algún momento del viaje se fastidió un poco la caja. Pero no importa porque estas cosas sé que pueden pasar, me podría poner tiquismiquis, pero estoy demasiado contento al haberlo recibido como para hacerlo. Así que vamos a empezar a abrirlo y vamos a ir sacando las cositas que incluye y enseñándoslas. Es posible que ya hayáis visto algún unboxing antes porque bueno, ya han recibido también esto anteriormente los medios de comunicación audiovisual, páginas web y tal. Pero bueno, lo primero que nos encontramos en la parte superior de la caja, aquí incrustado, es esto, que no sé muy bien qué es, pero lo vamos a abrir para averiguarlo. También antes de nada vamos a mirar aquí todo lo que incluye. No sé si se verá bien, yo creo que sí, vamos a decirlo. Por un lado tienes un CD de audio con la música del juego, el juego en sí evidentemente, un artbook, que menos artbooks me gustan bastante, esto que tenemos aquí que es una medallita dorada, vale, perdón, lo he dicho mal. Esto de aquí es un código del Metroid 2 Samus Returns original y esto es el juego en sí de Metroid Samus Returns. Un llavero de la morfósfera y un steelbook con el diseño del juego antiguo. Bastante guay. Chominaditas, no vamos a negar lo que son chominaditas, pero son chominaditas chulas. Por el momento vamos a abrir esto, que bien se abre, pensaba que iría con celo y tal, pero que va. Vamos a abrirlo, parece aquí el anillo de compromiso, cásate conmigo. Y aquí tenemos la medalla, no sé si se puede sacar, imagino que sí, o no. No, creo que no se puede sacar. ¡Se me va! Sí que se puede sacar, es como un pin, ya lo he manchado con los dedos. Madre mía, esto lo he hecho yo ya con los dedazos llenos de grasa que tengo, pero bueno, es que sudo como un jodido cerdo, así que no es mi culpa. Intentaremos no tocarlo demasiado. Aquí tenemos la medallita dorada con el símbolo del ataque en barrena, el screw attack en inglés. Bueno, y el símbolo de la S, que en el fondo es lo mismo, quiere decir el screw attack, S de Samus. Entonces esta S, además es el diseño este, así que bueno, diseño clásico de uno de los iconos clásicos del mundo de Metroid. Vamos a volver a guardarlo en su cajita, donde seguramente no lo saquemos jamás. Así, así queda bien guardadito. Bueno, espérate que a lo mejor, vale, ahí lo tenemos puesto. Lo cerramos y una cosa que ya tenemos vista. Después abrimos aquí y aquí veis que está todo. Vamos a irlo sacando poco a poco, empezaremos por arriba. Y arriba lo que tenemos es el artbook de Metroid Samus Returns, que si le das la vuelta pone Metroid Return of Samus, que es el título original. Y de hecho no sé si... Sí, fijaos. Por un lado, por este lado, tenemos todo lo que serían imágenes del Metroid 2 original. En plan, pues, el diseño de Samus, de la nave, de los power-ups de los Chozo, madre mía. Y luego tengo que ir a clase. Cuando podría estar aquí jugando, en fin. Tenéis, como podéis ver, pues, el diseño de los Metroides, de BB, del clásico, que es este de aquí, cuando ya están más crecidos, que son estos dos. Y aquí ya, pues, cuando ya está más crecido. Y por último, pues, la versión de la madre. Acordaros que uno como este es el boss final de Metroid Fusion. Spoiler. Más enemigos, más enemigos. En fin. Tampoco lo enseñaremos todo. Pero luego, si le damos la vuelta, aquí tenemos a Metroid Samus Returns. A veces estoy mirando por la pantalla de la cámara y otra vez estoy mirando por encima, así que a lo mejor la lío un poco y algo que os estoy explicando no se está viendo bien. Pero bueno, por aquí, pues, podéis ver también el diseño del nuevo juego. El diseño de Samus. De la nave, concept arts, en fin. Ese tipo de cositas bastante chula. Aquí el nuevo diseño de los Metroides. Y aquí, bien, justo aquí, en mitad está, pues, por un lado esto. Y por el otro, el diseño original, que si os fijáis, la postura es la misma. El escenario es diferente, pero la postura de Samus es la misma, agachada con el cañón en ristre. Así que guay. Un librito de artbook. Me recuerda al que había en el Metroid Prime Trilogy, que también lo tengo. No hice unboxing porque entonces creo que no subía juegos, vídeos y tal. El juego en sí, que está precintadito. No sé si vamos a ver, vamos a desprecintarlo. ¿Por qué no? Quiero decir, quiero jugar. Tendré que sacarle esto tarde o temprano y así lo tiro todo junto. Así que desprecintaremos el juego. Ahí estamos. Dejaremos por aquí toda la basurita que tiraremos después. A ver... Ah, cómo huele a juego nuevo. Mejor que la droga. Dos puntos el porro. Vamos a abrirlo. Y bueno, aquí, pues, tiene gran instrucciones y tal. Y el juego que es aquí. Que bueno, pues, no lo sacaremos, pero... Ah, es que me encanta el olor a juego nuevo y el olor a carátula nueva. Que le den por culo a los juegos digitales. Esto es lo que mola. Los juegos físicos. Metroid Samus Returns en físico. Como tiene que ser. Y en fin, esto es el juego en sí. Vamos a dejarlo por aquí. Me encantaría traeros... Gameplay serie de Metroid Samus Returns. Pero no tengo capturadora ni tengo pensado gastarme 400 pavos en comprar. No me sale a cuenta. Si alguno quiere contribuir a comprármela, es bienvenido. Pero si no, no lo voy a hacer. Y este es el código, que evidentemente está sellado y no lo vamos a oír ahora, del Metroid Samus Returns. Perdón, el Metroid Return of Samus. Es que es casi lo mismo del original. Para entendernos, que encima cuando lo despliegas, es una especie de mini-poster bastante chulo. Bueno, es la portada en sí, pero está guay. Y en fin, pues el código. Está guay esto porque, al fin y al cabo, quiero decir, el Metroid Samus Returns es un remake. Y así por lo menos también te dan el original para que compares y puedas ver cómo era la experiencia original y cómo es la nueva experiencia en la 3DS. Así que en ese sentido, guay. El CD de música es este. Que este sí que creo que no lo voy a abrir porque no tiene abre fácil y no he traído las tijeras. Así que no lo vamos a abrir. Pero bueno, aquí tienen las canciones que he hecho. Anda, creo que tiene canciones. No sé si lo podéis ver. Pensaba que tendría lo que sería la OST de Metroid Samus Returns, pero lo que tiene es una OST de todos los juegos de Metroid. Eso está muy bien. A ver, ¿tiene una de Metroid Odeerem? Bueno, como juego Metroid Odeerem deja que desear, pero no os negaré que había cosas de Odeerem que me gustaron y eventualmente lo subiré al canal porque quiero subir toda la saga de Metroid. No sé cómo subiré este, el Samus Returns, pero bueno, imagino que puedo subir el original y quedarme más ancho que largo. Pero bueno, está el tema de Brinstar de Metroid, un tema de Metroid 2 Return of Samus que como no lo he jugado aún no lo sé, Metroid Samus Returns, tema de Samus, el tema de las cavernas McMore, también de Samus Returns de este juego, The Odeerem el tema de Ridley, Lower Brinstar, también de Samus Returns, de Super Metroid está el Upper Brinstar y la superficie de Crateria, de Metroid Fusion está el Sector 1, de Metroid Prime está el tema principal de Metroid Prime, que a mí me gusta bastante, el tema de los piratas espaciales de Metroid Prime 2 Echoes, de Metroid Prime también está el tema del barco, del Crashed Ship, que no sé si es la nave del principio o el barco que te encuentras en Talon IV, el tema principal de Metroid Prime 2 también está, Sky Town de Metroid Prime 3, de Echoes también está tanto el tema del Emperador Ink como de Samus Oscura, de Metroid Prime 3 Corruption, que esto me encanta, a ver, perdón, que no lo tenía apartado y no me dan ni cuenta, está el tema de Rundas, que es, en mi opinión, de los mejores temas de la saga de Metroid, junto al tema de Gandraida, que tampoco se queda atrás, de Samus Returns también el Laboratorio Chozo, de Odeerem, el Sector 1, la Biosfera del Sector 1 y el Pez de Lava, de Metroid Prime Trilogy, el tema principal de Metroid Prime Trilogy, que ahora no sabría decir cuál es, de Metroid Prime 3 Corruption, el tema principal de Metroid Prime 3 Corruption, y por último de Metroid, del tema de que aparece Samus. Bastante guay, es lo que digo, pensaba que era solo de los temas en sí de este juego, y resulta que no, que son todos. La Steelbook, tiene aquí una cosa rara, que no sé muy bien qué es, pero bueno, como podéis ver, tiene aspecto de cartucho de la Game Boy, y si lo abrimos, me salta una serpentina y me asusto. Vale, simplemente es una Steelbook, quiero decir, porque la caja en sí también me gusta, pero si quiero, puedo coger esto, y cambiar todos los papeles, y ponerlos aquí, y el juego aquí, y en lugar de utilizar esta carátula, utilizaríamos esta Steelbook, que también está bastante chula, pero bueno, esto más que nada es, plan coleccionista, no tiene mucho más, pesa un poco, porque al fin y al cabo es metal, pero bueno, no hay mucho más que ver, y no sé si tiene, hay algo más, ah, esto ya sé lo que es, esto es lo último que nos queda por ver, evidentemente lo abriremos, pero debería ser, el llavero, jeje, es chulo, eh, mola, aquí tenéis, el llavero, de Samos, este llavero me gusta bastante, por la sencilla razón, de que yo no llevo ningún llavero, ahora mismo, cero llaveros, quiero decir, llevo mis llaves, en una anilla, como esta, y punto pelota, pero esto me gusta, porque, aparte de ser algo freaky, que eso siempre está guay llevarlo, pero es redondo, que significa que es redondo, que al contrario que otros llaveros, de también, a lo mejor figuritas y tal, pero yo que sé, que es una figura en sí, que tiene pues sus bracitos, sus piernas y tal, por lo general, es algo más endeble, y no solo eso, sino que si tiene pues bracitos, piernitas o lo que sea, es muy fácil que se te clave, porque antes tenía un llavero de Shin-chan, disfrazado de ultrahéroe, y se me clavaban los putos cuernos, del casco de ultrahéroe, pero bueno, esto al ser circular, no te pasa eso, y por otra parte pues es eso, es circular, con lo cual, está duro, es compacto, y no se te va a romper, así que como llavero, me mola bastante, me estoy planteando incluso, utilizarlo, quiero decir, ponerlo en mi llavero, y que mis llaves luzcan, este fantástico llavero, de la morfósfera, de Samus, la verdad es que no se me ocurre, un mejor llavero ahora mismo, que pudiera tener, y con esto ahora sí, que hemos expoliado completamente la caja, ahora volveremos a guardarlo todo aquí dentro, para que esté bien ordenadito, y ya digo, una lástima no poder traer gameplay de Samus Returns, quizás sí que hago un vídeo impresiones, o cualquier otra cosa, o comentarios, porque es un juego que la verdad es que me mola, me apetecía bastante, que saliera ya un Metroid en condiciones, y me parece que este juego va a ser el Metroid en condiciones, que estaba buscando, dicho esto, me voy a despedir aquí, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.